Música Serán 45 barrios los que participarán de la nueva edición de los Juegos Comunales en la Villa de Céspedes y que fueron inaugurados el pasado sábado en el Coriseo del Barrio Buenos Aires. Con el PBTero Incendido se dio inicio a una nueva edición de los Juegos Comunales en la Villa de Céspedes. Que se vincularan muchos barrios. Con respecto a la versión anterior, logramos la vinculación de 45 barrios para esta versión. Tenemos seis disciplinas aproximadamente. Nuestro reto principal es que la gente participe, se integre al interior de los barrios. No queremos hacer unos juegos en los escenarios tradicionales, sino que queremos estar allá en las canchas de los barrios tradicionales de la ciudad. Bajo el lema Juegate los Juegos, se busca exaltar además los 60 años de vida comunal en la Villa de Céspedes. Bueno, no solamente las Guayacanes, sino de todos los barrios de Tuluá. Siempre el jugar, aprovechar el tiempo libre va a ser importante para cada uno de nuestras comunidades. Los Juegos Comunales es un incentivo al deporte en las comunidades del municipio. Bueno, fue un trabajo arduo y realmente fue de puerta a puerta. Para lograr la inscripción de los 45 barrios fue un trabajo que nos desplazamos. No esperamos a que nos vinieran a buscar, sino que nos desplazamos a cada una de las juntas de acción comunal, a los líderes comunales, a los líderes deportivos y también a las personas que les gusta el deporte en los diferentes barrios y que de pronto no hacen parte de las juntas como tal, pero sí les interesa participar.